Iniciamos un poquito con lo que es un overview muy general de lo que es la herramienta para quienes no han tenido un acercamiento muy completo con la herramienta. Pues bueno, platicarles un poquito cómo ha evolucionado en el tiempo reciente, qué es lo que pudiéramos hacer y después pasamos a los workshops si les parece. ¿Puedes poner el siguiente slide, César, por favor? Claro. De antemano les pido una disculpa porque estoy teniendo problemas aquí en mi casa con el internet, entonces parece ser que como hay bajas de luz eléctrica, por eso estoy con mi celular y no con la computadora. Si de repente me dejan de ver es porque volví a tener problemas con la luz eléctrica. Pero bueno, continuando con esto, pues les decía, vamos a ver un poco de lo que es el Modern Workspace de Microsoft, todo lo que es Microsoft 365 y algunos detalles de lo que es Power Platform. Siguiente, César, por favor. Bueno, empezamos con lo que es el Modern Workspace de Microsoft. Este Modern Workspace es a lo que Microsoft se refiere con todo lo que está en Microsoft 365, que empieza desde el Office, Windows 10 y la parte de Enterprise Mobility y Security, que es todo lo que está en la nube. Esto es que nos ofrece Microsoft a través de los diferentes productos unificar experiencias como multidispositivo y multiplataforma. Siguiente, César, por favor. A esto nos referimos con que Microsoft intentó que todos estos productos los tengamos disponibles multiplataforma y multidispositivo. Esto quiere decir que lo mismo que vemos en SharePoint Online en nuestro teléfono iOS, es lo mismo que vamos a ver en nuestra desktop con Windows 10. Igualmente, un Android tiene la misma experiencia, tiene el mismo flujo a la aplicación. Entonces, podemos unificar la experiencia del usuario a través de todas estas plataformas y dispositivos. Y lo que obtenemos como resultado es una plataforma muy completa, en la cual incluso la parte de la seguridad podemos implementar un doble factor de autenticación. Este doble factor de autenticación se administra todo con Azure y con Active Directory. Y al final de cuentas, para el usuario de Windows, para el usuario de Mac, iOS o Android, sigue siendo la misma experiencia, el login y cómo obtener la credencial y cómo la comparte a través de las diferentes aplicaciones en el mismo dispositivo. Entonces, pues, esta movilidad, sobre todo en el tiempo reciente, pues, nos ayuda a empezar a tener un poco más de flexibilidad en donde nos llevamos nuestra oficina, ¿no? Entonces, pues, digamos que está la parte del Intelligent Edge, que básicamente es toda la suite de Office y SharePoint como un back, que es donde reside, digamos, el core de todo esto. Tenemos Microsoft Teams, que se vuelve un integrador. Y todo esto lo tenemos disponible en una experiencia web o en una experiencia nativa o híbrida, ¿no? Esto quiere decir que, por ejemplo, el Microsoft Teams, que normalmente utilizamos ahorita, tiene las mismas opciones en el web que en el desktop, ¿no? Y por debajo de todo esto tenemos lo que es el Intelligent Cloud, que es todo Microsoft Graph y Microsoft Identity, que era lo que les decía. En Microsoft Identity vamos a encontrar toda esta flexibilidad para poder autenticar aplicaciones que a lo mejor tenemos desarrolladas por nosotros, nuestros propios equipos, pero que necesitamos que estén expuestas. Entonces, la forma de ponerlas o de exponerlas sería a través de una autenticación con estas herramientas y que, bueno, ya nos permitiría la consulta. En la parte de Microsoft Graph, pues, es cómo accedemos a los datos desde Teams hacia SharePoint, hacia Outlook, hacia los contactos de esa persona o incluso los mismos datos del usuario. Entonces, Graph nos da la flexibilidad de poder consultar desde cualquiera de los elementos de la plataforma, datos del mismo usuario sobre otra plataforma e incluso darles permisos para ejecutar algunas otras cosas, ¿no? Siguiente, César, por favor. Y, bueno, esto era lo que les comentaba. Usualmente en el ecosistema de alguna, de la mayoría de las organizaciones, tenemos los equipos de Human Capital, de Finanzas o cualquier otro equipo que en realidad tienen acceso hacia ERPs, hacia CRMs, hacia diferentes sistemas dentro del ecosistemas de infraestructuras de la operación del día a día. Todos estos sistemas en el ecosistema de la organización, pues, tienen diferentes necesidades, cubren diferentes objetivos del negocio y todos tienen diferentes integraciones entre sí. Entonces, lo que podemos lograr con esto es poder generar la misma experiencia intercambiando datos entre estos sistemas de manera que simplifiquemos la manera en que nuestros usuarios al interior de la organización pueden eficientar su trabajo. Esto va muy de la mano con todos los temas de transformación digital. Hace poco veía una conferencia que decía Satya Nadella, el CEO de Microsoft, decía que en parte lo que busca Microsoft con esto de Power Automate y Power Apps es democratizar la parte de la transformación digital hacia las empresas. Esto en parte, si quieres darle a la siguiente, César, por favor. Esto en parte también es para ir moldeando toda la forma en que hacemos que los usuarios vayan interactuando con las diferentes plataformas. El día a día de los usuarios en todas las organizaciones incluye la suite de Office y algunos otros temas como Microsoft Teams, Power Apps y demás. Entonces, si en ese día a día vamos integrándoles conectores, vamos integrándoles algunas otras funcionalidades, vamos a ir teniendo cada vez más la integración de este tipo de herramientas para con los usuarios. El cómo convierto un Excel en un Power BI que pueda ser consultado por mi director en cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, cómo automatizo un flujo de documentos de aprobación que necesito que pase por diferentes niveles y que no necesariamente sea el típico correo que me llega y que incluso le hago una regla ahí para mandarlo a una carpeta y cuando tenga tiempo lo veo, sino que por qué no generarle un card que tenga ya los call to actions que necesitamos para que el usuario lo autorice o no lo autorice y que ya en el correo, cuando lo vea en automático, pueda seleccionar alguna de estas opciones y ya no tenga que ir a la otra plataforma a loguearse y a volverlo a hacer, sino que desde que le llegó la notificación lo puede ejecutar. Ese es a un nivel. A otro nivel un poco más avanzado sería a lo mejor hacer una Power App que esa te manda un push notification y que a través de ahí puedas ir contestando, etc. Realmente las posibilidades son muchas. Los conectores hay demasiados que se pueden aprovechar y también existe la flexibilidad de poder crear los propios conectores al interior de la organización y de esta manera ir creando o ir ampliando ese ecosistema ya existente de aplicaciones que existen en la actualidad. Siguiente, César, por favor. César, por favor. Para nosotros estamos en el core de Microsoft, que tenemos que trabajar con los cambios inherentes. ulasianos.com Power BI.com Ahora le vamos a enseñar aVA.. Para nosotros vamos a enseñarles en la que se abrí con Melodyar... Digamos que es lo más reciente que se fue integrando a esta parte de la plataforma y es como tal una manera de explotar los bots de una manera simple, sencilla y accesible para la mayoría de los usuarios. Y pues Power Apps es el integrador. A través de Power Apps podemos hacer muchas de estas integraciones hacia el interior. Y bueno, todo esto puede convivir perfectamente con todo lo que tengamos en nuestra plataforma de Azure, con la Azure Active Directory, con el Builder de Inteligencia Artificial y con los productos de la suite de Microsoft 365, que es Microsoft Teams, Outlook, SharePoint y toda la suite de Office, OneDrive, Jammer, etc. A partir de todos estos productos podemos tener diferentes desencadenadores que se integren por medio de Power Automate y el resultado lo veamos en un Power Apps, en un Power BI, etc. Siguiente, señor. Una de las prioridades del Power Platform es empoderar a lo que últimamente llamamos Citizen Developers. Es un término reciente al interior de las organizaciones. Y va muy de la mano con lo que comentábamos ahorita sobre la democratización de la transformación digital. Es decir, qué herramientas le damos a los usuarios finales para que ellos puedan crear aplicaciones de autoservicio que les ayuden en su día a día en la operación de sus actividades para hacerlas más eficientes y modernizarlas. En esta parte Power Automate ofrece un montón de conectores de manera gratuita. Casi todos los que son de integraciones entre aplicaciones de Microsoft son gratuitos. Algunos otros que son de otras aplicaciones como el Adobe Sign-In, que es para firma de documentos. Algunos otros son considerados Premium y algunos otros son gratuitos el conector, pero habría que comprar alguna licencia o algo que pida el tercero que lo está exponiendo en este entorno. Pero al final de cuentas, los más usados son los que tienen Microsoft y la mayoría de los conectores Premium son para beneficiarnos un poco más allá y construir aplicaciones un poco más robustas. Como decíamos, bueno, está Power BI, que pues uno de los objetivos es que esta herramienta nos ayude a crear reportes eficientes y sobre todo que puedan estar disponibles en tiempo real para los diferentes usuarios y audiencias. Todo esto va, todo lo que estamos viendo, todo está amarrado, Power Apps, Power BI y todos están amarrados hacia la seguridad de Microsoft. Nosotros decidimos quién puede utilizarlos y en el caso de Power Automate, como ven, son herramientas low code o no code, más bien. Y bueno, se basa en cómo ir arrastrando objetos, conectores y demás para irlos configurando a como íbamos nosotros deseando y íbamos necesitando esa parte. Y en los Power Virtual Legends, pues es igual, ¿no? Es como hacemos un bot sin, un bot muy sencillo sin necesidad de meter tanto código, ¿no? Hay muchos bots que son simples para el usuario final, que le apoyan mucho en su operación del día a día, que realmente con pocos clics puede llegar a tener un buen resultado. Y bueno, nosotros tenemos, hemos hecho un esfuerzo que es el Neuris Connect, que es una parte en la que explotamos todo lo que es el SharePoint Online e integramos una parte de lo que es el SharePoint Starter Kit de Microsoft. Nosotros le agregamos algunos componentes extras, los cuales los manejamos como sitios de comunicación en la intranet y los desplegamos a través de la intranet para que, de esta forma, con los sitios de comunicación más el Starter Kit, se puedan crear una intranet dentro de la organización. De igual forma, tenemos lo que es un People Finder, que es para ayudar a buscar a personas dentro de la organización, así como sus datos de contacto, su organigrama y demás. Y también tenemos el Centro de Crisis, que este también hace poco Microsoft lo lanzó, como una de las respuestas que le daba a toda la gente que tuviera una suscripción de Microsoft para mantener la organización al día respecto a los temas de COVID y demás que se están presentando. Entonces, estas aplicaciones de Teams y Power Apps, nosotros las hemos ido customizando, agregándoles funcionalidad, de tal modo de que todas se ven a través de Microsoft Teams. En general, como pueden ver en la imagen que se muestra en la presentación, es el ejemplo de lo que sería una intranet con sitios de comunicación y el Starter Kit incluido como una de las aplicaciones de Microsoft Teams. Esto es que a través de Microsoft Teams, pues tienes anclado el ícono del intranet y a través de ese ícono del intranet obtienes toda la información que la organización quiere que conozcas, ya sea del negocio, de la operación del día a día o bien para reaccionar ante temas como los que estamos viviendo actualmente, donde es importante mantener ese engagement con los usuarios internos para estar comunicando el día a día, ya que, como ustedes mejor lo sabrán, en estos últimos meses, el día a día, al interior de las organizaciones se ha vuelto muy relevante y hay mucho que comunicar y hay demasiadas cosas que comunicar y quizás muchas veces entre tantas cosas, entre tantos canales, no logramos unificar la conversación para que sea poderosa y para que los usuarios tengan en un solo lugar todo lo que buscan. Entonces, el objetivo de este tipo de esfuerzos es ese, centralizar la información, centralizar los canales de comunicación para las organizaciones y cómo con todas las herramientas que nos ofrece actualmente Microsoft 365 podemos unificar toda esa parte. Siguiente, César. Creo que ya sería todo, si mal no recuerdo. De mi parte, ese sería el pequeño overview. A continuación, voy a ver si les puedo compartir yo pantalla, a ver si no me queda mal mi internet. Tenemos preparados algunas opciones del workshop. Entonces, no sé si les gustaría entrar a menti.com y poner el código que aparece aquí en pantalla para que nos ayuden a seleccionar alguna de las opciones que les gustaría que trabajáramos. Esto es porque, bueno, al final de cuentas, el tiempo es limitado, entonces a lo mejor no nos da el tiempo para las tres opciones que tenemos preparadas de workshop. Entonces, queremos saber cuáles son los que más les interesan. Uno es un envío de correos por expiración de contratos, es decir, en base a una fecha de expiración, le envío el correo a las personas involucradas para saber que ya está esa fecha de expiración. El otro sería gastos de un área de TI, cómo hacer un flujo de aprobación de estos gastos. Y el listado de materiales con altas, bajas y cambios para dispositivos móviles. Todo esto sería para empezar a ir midiendo esa parte, procesos de automatización y demás. Entonces, vamos a dar un par de minutos para que la mayoría pueda contestar y que nos digan su input sobre los ejemplos que quieren ver. César, no sé si quieras dar un poco más de detalles sobre los ejemplos. Sí, claro que sí. Voy a presentar, si gustas, ahorita en lo que están votando, en lo que están ingresando. Voy a ir presentando los ejemplos para que tengan una mejor idea. Voy a presentar pantalla. Me dicen si ya están viendo mi pantalla, por favor. Listo, César. Ok. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es César Bermúdez. Yo también estoy, formo parte del equipo en EORIS junto con Rodrigo de la parte de soluciones digitales. Y el día de hoy preparamos estos workshop, como comenta Rodrigo, para presentárselos a ustedes. Tres situaciones hipotéticas que podemos ver en nuestro día a día, como comentamos ahorita, como se mencionó ahorita en la diapositiva anterior, en la presentación anterior. Hay muchos usuarios que de repente tienen muy buenas ideas, tienen muy buenas iniciativas en nuestro día a día. Pero esas iniciativas, cuando las queremos llevar a la realidad, muchas veces pensamos que requerimos, no sé, por ejemplo, alguna modificación a un RP, alguna modificación, alguno de los sistemas grandes que mencionábamos, que ya tenemos, que sabemos que tiene que pasar por un proceso, que tiene que pasar por una autorización, y lógicamente que se tiene que formar en todas las solicitudes que ya están ahí. Entonces, cuando nuestro día a día, cuando las herramientas de nuestro día a día no nos dan esa solución, pero no queremos llegar tampoco al otro extremo de ir y tener que modificar alguna de las grandes aplicaciones que tenemos, es donde nosotros queremos expresarles que es la parte donde Power Apps, la plataforma de Power Platform, les puede ayudar a ustedes, les puede ayudar a todos los usuarios, a todas las personas de sus organizaciones, a hacer y eficientar más su trabajo. Estamos aquí poniendo tres ejemplos en la pantalla. El primero es de Adriana, Capital Humano. Ella maneja la intranet corporativa en SharePoint. Ella tiene su intranet corporativa y ella lo que necesita es hacer un envío de correos por expiración de contratos. ¿Qué es esto? Ella tiene una librería dentro de su SharePoint, tiene una librería de documentos, es un repositorio donde ella coloca sus contratos y esos contratos tienen una fecha de expiración. Lo que ella necesita es que en base a esa fecha de expiración se mande en automático un correo dando a una anticipación de días. Es decir, yo te voy a enviar un recordatorio para que sepas que ese contrato está por expirar y te lo voy a enviar uno, dos, tres, cinco días, los días que tú necesites con anticipación. Ella es lo que está necesitando, sabemos que con las herramientas básicas que tenemos no lo podríamos hacer. Necesitamos alguna herramienta avanzada. Las herramientas grandes necesitarían algún desarrollo de algún módulo, como lo comentamos, pero ahí es precisamente donde nos puede ayudar la plataforma Power Platform. El segundo ejemplo que tenemos es Pedro de Finanzas. Pedro tiene una base de datos, él ya tiene una base de datos de SQL Server, los gastos, todo lo que viene siendo los gastos por meses, por entidades, por productos de un área de TI. Él ya tiene toda esa información, pero él la necesita analizar, la quiere ver, la quiere jugar con los datos mediante gráficas. Y no solamente eso, él quiere también agarrar y mandárselo a su jefe para que lo vea en un dispositivo móvil, una tableta, un celular. Él quiere poder hacer esto móvil. Entonces, esa es la necesidad que tiene Pedro. Y Ramiro de Adquisiciones. Ramiro tiene un listado de materiales en Excel. Él tiene su listado de materiales en Excel. Y lo que Ramiro nos está pidiendo apoyo es, a él le gustaría también tener o crear una aplicación que le permita ver desde un dispositivo móvil ese listado de materiales que permita agregar nuevos materiales o eliminar esos materiales. Todo un control que le llamamos altas, bajas y cambio. Todo desde un dispositivo móvil. Estos son los tres escenarios que nosotros tenemos y que les estamos mostrando. Algunos de estos les van a ser conocidos, les van a hacer sentido en su día, en sus actividades. Y qué es lo que queremos precisamente lograr. Que ustedes vean cómo podemos pasar de un archivo de Excel, de una base de datos que para nosotros a lo mejor es algo muy lejano. Y cómo lo puedo aterrizar. Yo en un celular, cómo lo puedo aterrizar en una gráfica, lo puedo aterrizar en una aplicación, pero sobre todo lo puedo utilizar, lo puedo hacer con muy poco o nada de código y en muy poco tiempo. Estos son los tres ejercicios. Nos gustaría ver cómo van las votaciones. Rodrigo, ¿cómo van las votaciones? Al final va ganando el listado de materiales con altas, bajas y cambios y el gastos de un área de TI. Ah, excelente, excelente. Bueno, entonces, nos vamos a ir a por, vamos a iniciar por el ejercicio número tres. Si nos da tiempo, con todo gusto podemos ver y alcanzar, ver si alcanzamos a ver alguno de los otros dos ejercicios. Antes de iniciar, me gustaría, por ahí se les hizo un envío de un correo electrónico. En ese correo electrónico venía una, una liga, una, una dirección y venía un usuario y contraseña. Me gustaría, por favor, que todo mundo fuera ingresando a ese, a ese usuario y contraseña. Les quiero nada más hacer un comentario. Quiero que nos acompañen durante esta, durante este ejercicio. Quiero hacer, sí. Les quiero hacer una recomendación para hacer este ejercicio. Cuando vayamos a abrir nuestro navegador, cuando estemos por abrir nuestro navegador, les quiero recomendar, si están viendo ahorita mi, mi pantalla, que abran una versión de su navegador. Normalmente todos los navegadores traen una opción de, opción en privado, este, o opción en, sí, una opción de anónimo. Google, todos los navegadores, yo estoy ahorita en Firefox, este, Edge, todos traen esta opción. Yo les diría que usaran esta opción de navegación en privado y a partir de aquí iniciaran a la, a la, a la sesión. Tengo a Juan que me dice que no le llegó el correo. Este, Juan, mándame, por favor, en el, mándame, por favor, en el chat. Mándanos en el chat. ¿Cuál es tu empresa? Me, este, y ahorita lo, te buscamos para, para hacerte o ponerte aquí tu listado. Este, ahorita nos, nos ayudamos para ponerte tu usuario y tu contraseña. Juan, por favor. Muy bien, este, voy a esperar para que todo mundo ingrese a su sesión. Al ingresar a su sesión, les debe de aparecer una ventana similar a esta. Voy a hacer yo un ejercicio similar, como si fuera a ingresar. Nuevamente, abro un navegador. Estoy recibiendo mensajes. Mensajes. Ok. Sí, César, buenas tardes. Habla Sergio. Sergio Quiroz. Están, se están incorporando también varias personas de TechSalud. Entonces, seguramente no les llegó también la liga. Si me haces favor también de considerarlos en, en el workshop. Claro, claro que sí, claro que sí. Denme un segundito. Sí. Gracias. Si quieres, César, este, no sé si quieras pasar el tuyo que tú tienes armado. Este, y ya después creamos los usuarios y se los entregamos. Digo, nada más para que podamos avanzar todos al mismo tiempo durante el workshop. Claro, claro. El objetivo también de hacerles un, un usuario es, este, que al final podamos compartir con ustedes ese usuario y el Tenant estará disponible durante 30 días. Esto quiere decir que durante 30 días ustedes pudieran seguir con los workshops trabajando. O bien, al final, quedarse con este workshop y poder continuar con, con esto durante 30 días y hacer pruebas con el ambiente, ¿no? Ese también es el objetivo de, de haber hecho el registro y poderles compartir un usuario personal a cada quien. Entonces, este, digo, nada más para, para eso lo que podemos hacer, César, es, exacto, con ese, con un usuario que, que tengamos para todos, este, poderlo, que puedo, que todos lo puedan utilizar. Nada más si les diría que me dejen ahí, eh, digo, me parecen sus nombres, nada más les diría que me dejaran de, de qué empresas son, para yo irles generando el usuario y entregárselos, eh, posteriormente, ¿no? Ok, como comenta, como comenta Rodrigo, eh, si es necesario tener nuestro usuario y contraseña, una de las características de Power Platform de las soluciones Microsoft es que está gobernado por un directorio activo. ¿Qué es un directorio activo? Pues es un controlador, precisamente, de personal electrónico. En este control electrónico, yo necesito validarme, necesito hacer una validación para poder, eh, que me permita el ingreso. Necesito, o sea, necesitas saber quién soy. Estos son, recordemos, temas de seguridad. Si yo muevo algo, si yo borro algo, me queda un registro de lo que estamos nosotros haciendo. Muy bien. Si ya estamos en nuestra, en nuestro navegador, recordemos que tenemos que abrir la liga de office.com, que se les mandó también ahí en el correo. Los que no, los que no lo tienen, hay que entrar a office.com y nos va a preguntar un usuario y contraseña, que son los que le mandamos. A mí no me lo pregunto aquí, porque yo ya estoy, yo ya tengo mi sesión abierta, que es la sesión que tenía acá, este, ingresada. Este, déjenme abrir un navegador que no tenga abierto, que todos los tengo abiertos. Tengo varios navegadores con todas mis sesiones, pero básicamente es lo que va a hacer. Nos va, nos va a estar preguntando nuestro usuario y contraseña. Cuando validemos nuestro usuario y contraseña, vamos a ingresar a este, vamos a ingresar a este panel donde está nuestra plataforma. Aquí quiero comentarles nada más que este panel ya fue preparado para hacer estos ejercicios. A este panel se le asignaron las licencias a los usuarios, se le asignó los permisos a los usuarios y se asignó la información para realizar el ejercicio o los ejercicios que nosotros queremos hacer. Entonces, me comentaba Rodrigo que había ganado, que estaba ganando la opción número tres. En este caso viene siendo el ejercicio de la propuesta para hacer un altas, bajas, cambios naciendo o a partir de una, de un listado de la parte de órdenes de compra, que sería este número tres. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a iniciar con este ejercicio. Este ejercicio para trabajar nos va a requerir Power Automate, nos va a requerir Excel 365 y nos va a requerir OneDrive. OneDrive va a funcionar como un repositorio de almacenamiento. Recordemos que esto está orientado y este taller está orientado para todos aquellos que no somos tan, no somos tan, no le movemos tanto a la parte de la terminología, de todo lo de TI. Si, por favor, voy muy rápido o digo alguna palabra que no se entienda, por favor, coméntemelo. Este, queremos hacer esto lo más sencillo y lo más entendible posible. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a ingresar a la parte de Power Platform. ¿Cómo ingreso yo a Power Platform? Voy a estarlo haciendo aquí en vivo para que lo vayan viendo. Este es mi panel donde comentábamos que no, que nosotros estábamos. Este es el panel donde ya tendrían que estar todos. Y para ingresar a la parte de Power Apps, tengo que buscar este ícono que está aquí, que se llama Power Apps. A algunos les puede aparecer en otra ubicación, no necesariamente va a estar aquí. Dependiendo el tamaño de su pantalla, puede que esto se haga más pequeño y lo mueva. No pasa nada, simplemente búsquenlo y se llama Power Apps. Entonces, lo vamos a buscar este ícono de aquí. Es un ícono morado. Es el mismo que está acá abajo. Es lo mismo, Power Apps. Si les aparece también del lado izquierdo de la pantalla, es el mismo. Siempre y cuando diga Power Apps, es el ícono que vamos a abrir. Y le vamos a dar clic al ícono. De Power Apps. Entonces, voy a esperar aquí para que nos abra la parte de Power Apps. Muy bien. ¿Qué es Power Apps? Power Apps es la creación de formularios. Es una herramienta que nos permite crear formularios y esta herramienta o estos formularios los podemos conectar con prácticamente toda la suite de Office. La podemos llamar o interconectar y utilizar desde cualquiera de las soluciones de Microsoft Office. Pero, ¿qué es un formulario? ¿A qué le llamamos un formulario? Un formulario es lo que todo mundo de nosotros llenamos cuando de repente llegamos a una cita con un doctor. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su edad? ¿Dónde le duele? ¿Cuál es su peso? No me pese, señorita. Entonces, todo este tipo de datos que a mí me están pidiendo y que yo necesito registrar en algún tipo de documento es lo que nosotros vamos a conocer como un formulario. Entonces, lo que queremos hacer ahorita es crear un formulario a partir de un archivo que nosotros ya tenemos de Excel. Yo ya tengo todas sus plataformas. Tienen un archivo de Excel. Este es el archivo de Excel que tienen todas sus plataformas. No lo abran ahorita, no es necesario ahorita que lo busquemos, pero este es el archivo de Excel que tienen todos precargados. El archivo se llama ejercicio 2 y tienen datos de nombre, detalle, precio, marca, categoría. Tiene un dato de una imagen que es una liga. Es una liga que si yo le doy me va a abrir la liga de la imagen del producto. Básicamente esto es el archivo que todo mundo tenemos que se llama ejercicio 2. Entonces, lo que yo quiero, como el ejercicio, lo que nos pide es crear un formulario a partir de un archivo de Excel. Ojo, no tengo nada más que mi archivo de Excel. Esto es lo que queremos que vean. Esto es lo que queremos que todo mundo aprenda de primera mano. Cómo Power Apps con pasos muy sencillos y con temas muy sencillos me permite hacer este tipo de soluciones. Lo primero que vamos a hacer, estando en esta pantalla, nos vamos a ir al botón de Excel Online. Es decir, voy a crear un app y mi app la voy a crear a partir de un Excel. Voy a presionar el botón de Excel en este momento. Al momento que lo presione, va a empezar a cargar. Disculpen un poco, mi internet está un poco lenta. Este me va a empezar a cargar. Ok, aquí él ya cargó. Le voy a decir comenzar. Y me va a mostrar mi archivo de ejercicio 2. Me muestra otra carpetita que tengo para ahí. No le hagan caso, no pasa nada. Esto es de otra cosa. Pero me muestra mi archivo de ejercicio 2. Si yo tuviera más archivos de Excel, me los mostraría aquí. Y si yo tuviera otro tipo de archivos y yo pudiera conectarme desde mi formulario con esos, también me los mostraría aquí. Pero ahorita el que nos interesa o el que queremos utilizar se llama ejercicio 2. Simplemente le voy a dar un clic en ejercicio 2. Al momento de que le dé clic, me va a investigar. Él lo va a abrir y va a ver que tiene una tabla, un archivo, un apartado de tipo tabla, el cual yo voy a seleccionar. Llevo dos clic después de haber seleccionado el archivo. Y voy a, tengo un botón en la parte inferior que se llama conectar. Tres clic. Tengo tres clic ahorita en este momento. Vamos a esperar. Aquí está cargando la información, está construyendo él, el formulario. Y tenemos ya nuestra aplicación creada. Tres clics. Con tres clic yo pude crear este, este formulario o esta aplicación que ya está lista para verse en un día. Dispositivo móvil. Ya la tengo aquí lista. Ya está funcionando. Si yo le doy clic a mi aplicación, ya me permite a mí ver los, la, el contenido. Puedo yo eliminar, puedo yo editar o incluso puedo yo agregar un nuevo registro si lo necesito. Todo esto ya está listo. Con tres clic que nosotros dimos, ya llegué a este formulario. Esto que quiere decir que las herramientas de Power Platform me permiten cuando tenemos las bases, como es el archivo de Excel con cierta configuración, llegar a soluciones sencillas como es una solución de este tipo con muy pocos clics. Si se fijan hasta el momento, no hemos metido nada de código, no hemos metido ninguna configuración, simplemente hicimos tres clic. Muy bien. Ya tengo aquí lo que viene siendo mi, la primer parte de mi ejercicio. Voy a regresar al archivo de la presentación y voy a ver en mi presentación. Esta parte ya la hice, esta parte ya la hicimos y ya estamos aquí. Ya estamos y ya tenemos nuestro formulario predeterminado. Sin embargo, a mí me interesa, a mí me interesa mostrar las imágenes. Habíamos visto que nuestro archivo de Excel tiene imágenes o cuenta con imágenes. A mí me gustaría ver esas imágenes. Yo voy a agarrar y puedo seleccionar la forma como se me muestra la información para cambiarla y que me muestre esas imágenes. Voy a seguir estos pasos que están aquí. Vamos a seguir estos pasos. Para seguir esto, yo les pido que le den clic. Hay una barrita de desplazamiento que es esta de aquí, que le demos clic. La finalidad es seleccionar todo este recuadro. Si yo le doy clic aquí en la barra, me selecciona todo el recuadro. Si ya lo tienen como me aparece a mí, ya estamos correctos. Y en la parte del lado derecho me va a mostrar una barra de propiedades donde me aparece una opción que se llama diseño. Bueno, le recuerdo, algunos de ustedes se lo pueden estar mostrando en inglés. Esto depende de la versión o del idioma que tengan configurado en el navegador. Pero ahorita yo lo tengo en español. Aquí me lo muestra diseño. Y yo voy a ver que tengo estas opciones para ver el contenido de la información. A mí la que me interesa es una que se llama imagen, título y subtítulo. Es esta de aquí, esta es la que yo puedo ver. Puedo ver también imagen y título, cualquiera de las dos. Puedo seleccionar, voy a seleccionar imagen, título y subtítulo. Cuando yo seleccione esto, voy a ver que me cambia y me pone ya el nombre, me pone la marca y me pone el tipo de dispositivo. Y me pone un recuadro para la imagen. Sin embargo, no me está mostrando a mí las imágenes. Aquí es donde sí entra un poco la configuración. Es cierto, la solución se armó, se creó casi en su totalidad. Sin embargo, ese pequeño afinamiento, sí tenemos que hacer algunas cosas manuales. En el manual, me voy a regresar tantito al manual. Voy al siguiente paso. En el manual, esto ya lo hicimos. En el manual ya tenemos nuestra vista con imágenes. Aquí lo que nos está pidiendo es que seleccionemos la propiedad que se llama imagen del elemento que nosotros o de la imagen que nosotros está apareciendo. ¿Qué es esto de propiedades? Bueno, cada elemento que está aquí, cada elemento que ven ustedes aquí tiene sus propias propiedades. Es decir, mi silla que yo tengo tiene propiedades de cuánto número de ruedas tiene, de qué materiales, fecha de compra. Esas son las propiedades. En este caso, este recuadrito de aquí tiene todas estas propiedades que aparecen por aquí. No nos vamos a meter a ver cuáles son, pero la que me aparece por default, cuando yo le doy un clic, es una que se llama imagen. Image. Esta es la propiedad que a mí me interesa. Entonces, le voy a dar clic. Es importante que le demos clic a la primera imagen, a la que está hasta la parte superior. Entonces, aquí simplemente el ejercicio me dice que tengo que escribir este texto que aparece aquí. ThisItem.image. Es lo que voy a escribir. Yo lo voy a escribir. Este Power BI, Power Apps, perdón, tiene la herramienta o tiene herramientas que me permitan o me van mostrando las herramientas o los comandos que yo voy necesitando. Si se fijan, él ya me puso el de ThisItem. Entonces, solamente me falta a mí poner de este elemento. Yo quiero ver la imagen. Aquí viene el de Image o lo puedo escribir como ustedes, como ustedes quieran. Lo escribimos. En cuanto yo hago eso, automáticamente empiezo a ver las imágenes en mi solución que yo ya acabo de poner o de plantear. Entonces, ¿qué es esto? Esto es precisamente la parte nada más que tenemos que afinar. Pero con haber hecho esto, con haber hecho esta modificación, yo ya puedo, yo ya puedo agarrar y ver las imágenes de mi menú. Denme un segundito, porque aquí me están escribiendo. Denme un segundito para atender. Eka. El manual no muestra lo que enviaron o lo que subieron en algún lado. El manual que muestra lo enviaron, lo subieron. Ah, sí, para todos los, el material, el material ya está dentro de sus ambientes. Qué bueno la persona ahorita que me hizo el comentario. Este, el material ya está dentro de sus ambientes. Este, Eka, la persona que puso ahorita, nada más, por favor, póngame ahí en el chat cuál es su usuario y su usuario. Yo ahorita puedo entrar a su, a su sesión para validar que tenga el, el material ahí listo. Por favor, póngame su sesión en la cuenta con la que ingresó y con todo gusto ahorita ingresamos a, a, a revisar su sesión. Aquí te van a, aquí me van a ayudar. Ahorita que te pida aquí la persona para que ingreses a su sesión. Ok. Entonces, este, ahorita, ahorita lo tenemos esa parte. Quiero que vean, por favor, cómo ya me muestra a mí las imágenes de todas estas soluciones. Para yo poder ver esta solución funcionando, ahorita han visto que de repente la pongo en pantalla grande y me salgo. Para poder ver esta solución en pantalla grande, del lado derecho, tengo un botón, en farmacias, aquí está, farmacias, ¿ya lo viste cuál es? Es, ahí está. César, si quieres, vamos a resolver también aquí, porque me dice Oscar Talavera que no puede acceder al Excel. Entonces, este, Oscar, si nos quieres compartir pantalla, este, a ver si quieres, déjame, te busco. Listo, Oscar, si quieres compartirnos tu pantalla para ver si faltó algo en la configuración de tu cuenta. Sí, no te escuchamos, si estás hablando, no te escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Pueden ver mi pantalla? Hola. Sí, yo lo puedo ver. Perfecto. Bueno, cuando quiero abrir el Excel, me pide autenticación nuevamente. Lo intento varias veces y de ahí no avanzo. Autenticar, ¿verdad? Sí. Mira, este, no sé si puedes, ya tú ya usas Power Apps en tu trabajo o en tus soluciones. ¿Tú utilizas algo de estas soluciones? Todavía no. Oscar. No. Ah, ok. Porque este, este es un tema del navegador. Podrías abrir, no sé si cuentas con algún otro navegador tú. Aparte, este navegador, ¿qué es este? Chrome, sí. Puedo probar en Edge ahora. Sí, mira, lo que pasa ahí, creo que a lo que se refiere, César, es que aunque aún y cuando estás con incógnito, pareciera ser que te está tomando una sesión previa. Entonces, no sé si te puedas autenticar con otro navegador. Ok, pruebo con Edge y les comento. De acuerdo. De todos modos, este, César, no sé si tienes la presentación para yo irlas subiendo o que, o dime dónde está y ahorita yo les mando el link a todos. Para que continúes. Creo que perdimos a César, este, parece ser que varios hemos tenido problemas con el internet. Este, a ver, no sé, también aquí me decía Samuel David que también tenía problemas. Este, ¿ya los pudiste solucionar o todavía tienes problemas? No, todavía, todavía los tengo. Samuel, ¿pudiera compartir su pantalla para ver cuál es el detalle que le aparece? Claro, claro que sí. Ahora, dice que solo organizadores y moderadores de reunión pueden compartir contenido. Sí, ya te hice presenter. Ok, ahora sí. Sí, ya, ahorita está acá. No sé si ya. Ya les aparece. Excelente. Seleccionamos ejercicios. Acá yo le. Ajá, yo le doy acá. Ajá, ahí esperamos, seleccionamos tabla. Y le doy conectar, como hizo. Correcto. Ahí empieza a cargar, pero cuando me carga no me aparece el listado como usted tenía, como apareció y mostró. Ok, vamos a darle un segundito para que cargue nada más y ahorita lo vemos. Claro, claro. No tarda, ahorita. Sí, sí, sí. Yo lo, 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 de las cosas que más extraño de la oficina es la velocidad de internet. La verdad, aquí en la casa falla mucho, falla mucho la internet. Es una de las cosas con las que más se va a fallar. Son versiones caseras que tenemos, no es como la empresa que ya son dedicados y todo. No, 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 ya en la empresa era una chulada la internet que teníamos, pero bueno, en estos tiempos hay que, hay que adaptarnos. Ahí le decimos omitir. Ahorita sí, ya, ya me cargó, veo detrás de fondo, omitir. Ahorita sí. Ok. No, no hay cuidado, no hay cuidado. Miren, la realidad es que esto es una, son soluciones basadas en web, en navegador, y muchas veces dependen de las cookies, muchas veces también dependen. La realidad es que estamos entrando todos ahorita al mismo tiempo a hacer estos ejercicios y también estamos mandando llamar todos los archivos. Entonces, no hay problema, puede nada más que necesitemos hacer un refresh para que nos aparezca ya correctamente la información. En algunos casos, como les comento, si de repente a lo mejor el navegador se queda con cookies o temporales y cambiar de navegador. Por eso era lo que les mencionaba al inicio de iniciar con una sesión en privado, que normalmente disminuye o minimiza mucho los errores que nos, que nos pueden presentar. Aquí estoy viendo que Ricardo. En donde vemos el manual, el manual lo estoy presentando yo. Este, no sé si se los, este, se los, si no ahorita se los hacemos llegar, este, el manual. Este, lo estaba presentando yo. Sí, sí, si quieren al final les compartimos, digo, vienen como las instrucciones para hacer los tres ejercicios que comentábamos. Este, y, pero de todos modos, si van teniendo alguna duda o se van quedando atrás, no hay ningún problema. Este, podemos ir deteniéndonos. El objetivo es que acabemos aunque sea un, uno, uno de los ejercicios todos y, y podamos ir, ir continuando. El objetivo también del workshop es ese, ¿no? Y, y, ir interactuando entre todos. Adelante, César. Ok. Bueno, entonces, estábamos en esta parte de, que yo agregaba en esta propiedad. Ya mencionamos lo que es una propiedad. En esta propiedad agregaba este código que, básicamente, lo que estoy diciéndoles es, muestra de este elemento la imagen. Es lo único que le estoy diciendo. Entonces, voy a regresar a mi ejercicio y voy a ver que al haber hecho eso en la imagen, me aparece, como comentamos, me aparece ya a mí la lista de las imágenes o la vista de las imágenes que yo ya tengo. Entonces, les comentaba también que para poder ver esta, este, esta aplicación ya corriendo, como le llamamos, o, o funcionando, en la parte superior, tenemos, en la parte superior derecha, tenemos un botón de play, este que lo tenemos por aquí arriba. En este botón de play, que se muestra, yo lo presiono y ya se, se muestra la aplicación como si estuviera ejecutándose o como si estuviera trabajando. Aquí yo ya puedo presionar los botones y estos botones ya me van a permitir a mí ver el contenido, me van a permitir eliminar elementos, agregar elementos, me van a permitir editar elementos. Yo también puedo habilitar la, la edición de los elementos. Este, puedo editar los elementos y ya los puedo, yo ya los puedo ver. Para salirme de aquí, tengo una crucecita también de la parte superior derecha, tengo una crucecita o con la tecla escape de nuestro teclado, también nos podemos salir. Entonces, esto es básicamente lo que yo, lo que yo tengo. Quiero nada más mostrar muy brevemente esta solución, esta solución o este desarrollo o esta pequeña aplicación consta de tres pantallas. Quiero que vean, por favor, la primer pantalla, que es esta de aquí, se llama Browse Screen 1 o pantalla de búsqueda. Esta primer pantalla es donde está todas las imágenes, todo el contenido y me muestra los títulos. La segunda pantalla que yo tengo se llama Detalle y la tercer pantalla se llama Edición. Son mis tres pantallas que compone esta aplicación para los aquellos y todos aquellos que no, que no manejemos el desarrollo de las pantallas. Muchas veces tenemos nosotros que estar creando de la parte de los desarrolladores. Cada pantalla que ustedes ven, nosotros la tenemos que estar desarrollando. Nosotros la tenemos que estar haciendo para que ustedes usuarios al final la puedan estar, la puedan estar viendo. Entonces, estas son las pantallas que nosotros tenemos aquí y lo que vamos a hacer ahora es, este, vamos a agarrar y vamos a seguir con el ejercicio. En el ejercicio a mí lo que me dice, en el ejercicio a mí lo que me marca es que podemos nosotros, no queremos en la parte de detalle, queremos, no queremos ver este, todo este código de lo que viene siendo la imagen. ¿A qué código me refiero? En la parte de detalle tenemos nosotros este texto, todo este texto feo, que en realidad es la liga de la imagen y no la queremos estar viendo, este, qué se pone para que aparezca la imagen. Claro que sí, lo habíamos comentado hace ratito, lo volvemos a mencionar. Nos tenemos que seleccionar la imagen aquí y en el texto aquí arriba, en la parte de arriba que nos aparece imagen, tenemos que nosotros escribir este texto que está aquí. Lo voy a poner en el chat para aquellos que lo quieran pegar. Aquí está el texto, simplemente copiar y pegar ese texto y con eso les va a aparecer la imagen en este recuadrito. Recuerden que antes de hacer esto tenemos que cambiar el, el, la vista. Eso fue el primer paso que nosotros hicimos. Yo cambié la vista de cómo quería que me mostrara. Yo tengo estas distintas, en esta parte de aquí tengo estas distintas opciones de vistas. Tengo título, subtítulo, imagen, imagen, subtítulo. Yo escogí una que se llama imagen y título y él en automático me agarró y me puso el recuadro de la imagen. Este es el paso uno. Selecciono este, el paso dos ya es venirme aquí y poner este texto para que se me muestre la imagen y con eso yo ya puedo estar viendo las imágenes, este las imágenes para verlas. Sí, las imágenes ahorita sí están, veo que están mencionando algo de los temas de las imágenes. Yo seleccioné imágenes de internet en sitios gratuitos, en lugares gratuitos que yo ya puedo estar mostrando. Sin embargo, para desarrollos internos, lógicamente que tiene que haber una galería interna en mi organización con permisos y usuarios asignados con la seguridad necesaria para que solamente las personas adecuadas puedan ver las imágenes. Como comento, para tema de ejercicio y a fin de que no nos esté pidiendo alguna validación o algo, yo tomé imágenes de internet gratuitas que no necesitan ningún acceso adicional. Muy bien, en la segunda parte del ejercicio, la segunda parte del ejercicio, como comentábamos, es que nos queremos deshacer de ese texto de la imagen. Y en lugar de tener ese texto de la imagen, yo quisiera agarrar y cambiarlo, me voy a adelantar tantito, por una imagen como se muestra acá de este lado. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a agarrar y voy a hacer esto para poder poner esa imagen? Bueno, lo primero, en la orden del día, me tengo que ir a la vista de detalle. Me voy a ir a la vista que se llama Detail Screen, que es esta vista de acá. Aquí tenemos que estar. Recuerden que nuestras vistas están del lado izquierdo. Aquí están mis vistas. Entonces, me voy a la vista de en medio, que se llama Detalle, y le voy a dar un clic sobre el recuadro donde está el de imagen. Podemos darle botón derecho, eliminar, bueno, desbloquear y eliminar. Podemos venirnos acá y también darle botón y eliminar. O simplemente podemos seleccionarlo, darle un clic y venirnos a nuestro teclado y presionar la tecla de suprimir. Y con eso nos va a eliminar el espacio con la liga de la imagen. Ojo, no estamos borrando el texto, no estoy borrando la liga, no estoy borrando la imagen. Nuestra información, ese es un tema yo creo muy importante. Nuestra información está en otro lado. Nuestra información está ubicada en otro lugar. Yo lo que estoy manipulando ahorita es el visor, la herramienta que utilizo para entrar a esa información y ver esa información. Este visor es el que yo le estoy quitando, poniendo, modificando. Pero mi información está acá en otro lado, tranquila, no le hemos hecho nada a la información. Entonces, lo que yo hice nuevamente fue eliminar el recuadro de las que le hacía referencia a la liga de la imagen. Ahora lo que yo quiero es poner una imagen. Quiero que me aparezca como en el ejercicio. Ya hicimos esta parte de aquí, ya lo eliminamos. Este, quisiera que me pusiera como en la, como en el ejercicio, una imagen como se muestra aquí. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nos vamos a ir al menú insertar y del menú insertar nos vamos a ir a la opción de media imagen. Y de aquí nos vamos a, vamos a la opción de media y de aquí vamos a seleccionar la opción de imagen. Entonces, lo voy a hacer acá con ustedes para que lo vean. Entonces, me voy menú insertar, menú media y la primera opción se llama imagen. Nuevamente, ¿cómo llegué aquí? Menú insertar, opción media o multimedia y opción imagen. Y la voy a pegar, le voy a dar clic. En automático, me va a pegar un recuadro aquí que no muestra nada. Este recuadro no muestra nada. Simplemente tengo mi recuadro. Yo puedo jugar con él. Tamaño, este, lo puedo mover, lo puedo poner. Es como un PowerPoint. Este es otro punto también, fíjense, muy interesante para las soluciones de Office, de Power Apps. Las soluciones de Power Apps están basadas en toda la experiencia que tiene Microsoft ya en el manejo de las herramientas que son nuestro día a día. O sea, yo, cualquiera de nosotros ha manejado un Word, un Excel, un PowerPoint. Entonces, sabemos perfectamente que podemos mover este tipo de herramientas, mover, hacerlas más pequeñas, hacerlas más grandes, eliminarla. ¿Por qué? Porque esto es algo que nosotros ya hemos tenido la experiencia y ya lo vivimos. Es nuestro, lo que nosotros vivimos. Eso reduce la curva de aprendizaje para todas aquellas personas que puedan entrar a trabajar con este tipo de soluciones. Ya tengo mi recuadro de imagen ahí, ya lo agarré y lo puse. Perfecto. Me voy al siguiente parte del manual y en la parte del manual lo que me dice es que tengo que volver a seleccionar la imagen. Punto número 5. Me va a volver a poner la propiedad que se llama imagen y me pide que escriba este texto que está aquí. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí en la, en el chat nuevamente para que todos ustedes lo copien y lo peguen. Lo voy a hacer yo. Voy a copiar este texto. Me voy a venir a mi solución. Aquí está. Y en este recuadro, en esta propiedad de imagen, simplemente borro este texto. Y voy a pegar el texto que acabo yo de copiar y pegar con este texto que yo agarre, copia y pega es suficiente. Ojo, yo ahorita lo había pegado con un espacio. Les recomiendo no dejar espacios antes o después porque nos puede dar algún tipo de error. Hasta ahí ahorita vamos a quedar. Vamos a ver si. Ok, vamos a ver si tenemos algún, no pensé que tenía algún tipo de texto. Ok, esta ya es la imagen que yo tengo. La voy a agarrar y la voy a crecer para dejarla del tamaño que yo decida que me gusta más y ya la tengo ahí. Nuevamente, para poder ver esto ya trabajando, nos podemos ir a cualquiera de las ventanas, de las vistas que yo tengo y le puedo presionar el botón de play. Entonces le voy a presionar el botón de play, me voy a venir al celular Huawei, le voy a dar aquí el celular y voy a ver que ya tengo la imagen y ya no me aparece. Si se fijan, ya no me aparece el recuadro con la liga o el texto feo que me mostraba la liga de la imagen. Simplemente me aparece la imagen. Entonces este tipo de soluciones de poco, de poco código, de pocas configuraciones son lo que nos permiten hacer esto. Yo esto ya lo tengo ahorita, ya lo tengo trabajando, ya es una aplicación que ya me permite a mí agregar otro elemento. Yo aquí pudiera venir y agregar otro elemento. Si tengo la liga de la imagen, lo puedo agregar el nombre y el precio o me permite a mí editar alguno de estos elementos. Yo puedo venirme a este elemento que yo tengo aquí y lo puedo editar y le puedo decir sabes que no cuesta dos mil novecientos. Ya le subieron el precio, ya está en cinco mil pesos. Yo guardo mis cambios que yo ya hice de mi batidora y este y yo ya tengo el precio actualizado. Entonces este tipo de soluciones sencillas partimos de un Excel. Eso es lo 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 que se me hace a mí que es muy interesante. Partimos de un Excel que nos costó tres clic llegar aquí ya la customización, ya el que yo quiero la imagen grande o el que yo necesito que se vea de esta manera. Eso sí ya requiere es el punto fino, pero con tres clics yo ya tenía esta solución funcionando. Yo ya tenía este ejercicio trabajando y yo ya puedo dar altas. Aquí tengo nuevamente tengo altas, puedo generar una nueva, tengo modificación que lo acabamos de ver y tengo bajas. Ya no me gustó la de jardinería, ya no me gustaron. Las voy a eliminar, las voy a agarrar y las voy a eliminar y ya, ya me eliminé las tijeras de jardinería y ya no las tengo. Altas, bajas y cambios y está funcionando. Y esto ya es compatible con nuestro dispositivo móvil. Yo ya lo puedo exportar a mi dispositivo móvil. ¿Cómo lo puedo exportar a mi dispositivo móvil? ¿Cómo puedo hacer para que esto se ve en mi dispositivo móvil? Simplemente guardándolo. Me voy a archivo como cualquier archivo de Word, Excel. Archivo, guardar. Le voy a dar, me va a pedir el nombre. Puedo ponerle, yo aquí se queda con el nombre de la aplicación. Lo va a guardar en la nube. Le voy a decir que lo guarde. Ya está guardando mi aplicación. Y en este momento que ya está guardando mi aplicación, yo ya puedo, si se fijan, me sale la ventana de compartir. Yo ya puedo compartirla con todas las personas de mi organización. Hay forma de compartir esto hacia afuera de nuestra organización. Si hay conectores, si hay plataformas que Microsoft maneja. Sin embargo, si tenemos que partir de la base que este tipo de soluciones están orientadas para ser internas, están orientadas para trabajarse internamente. Es decir, yo soy un usuario de la organización. Ando en la calle, ando en cualquier lado, pero yo tengo mis credenciales y con esas credenciales yo desde cualquier parte del mundo puedo trabajar con esta solución. El usuarios externos son usuarios que no pertenecen a mi organización. Ese es otro tipo de configuración, otro tipo de acceso. Pero para mí que tengo mis credenciales, sin mayor problema. Aquí simplemente me dice a qué persona quieres compartírselo. Este y yo aquí, por ejemplo, puedo poner que se lo quiero compartir a todo mundo. Y con eso lo voy a agarrar y lo voy a compartir a todo mundo y les llegaría un correo avisándoles que yo les he compartido esta aplicación con ustedes. Este es básicamente el ejercicio número uno, el ejercicio, el primer ejercicio de los que nosotros queríamos mostrarlos. Aquí ya se quedó mi aplicación. Ya la tengo aquí lista y si yo le doy clic a mi aplicación desde aquí afuera, estoy en la fuera de Power Apps. Yo la puedo agarrar y la puedo ejecutar. Y yo aquí ya puedo agarrar y ver mi aplicación y hacer lo mismo que estuvimos viendo hace ratito que podía hacer. Y lo que comentaba Rodrigo hace ratito. Hoy esta aplicación me gustó y la quiero ver dentro de mi intranet. Yo no la quiero ver. Este yo no la quiero. Yo no me quiero venir a acá, a esta parte para tener que usarla. Esto lo podemos incrustar en su intranet de SharePoint. Lo podemos incrustar en Teams. Se puede incrustar en la mayoría de las soluciones que ustedes ya tienen. Si la quieren ver en su celular, eso es una de las grandes ventajas de este tipo de soluciones. No está casado con que te tengas que venir a este punto y que te sepas la ruta. Déjame ver cuál es la ruta para llegar a este lugar. No desde la plataforma que ustedes abren el día a día en su intranet. Ahí pueden llegar y ver esta aplicación inmediatamente y empezar a trabajar con ella. Si tienen los permisos, si tienen las licencias, si tienen los accesos correspondientes. Todo trabaja sin mayor problema. Ok, este sería el primer ejercicio. No sé si nos da tiempo y si gustan que veamos algunos de los otros ejercicios. ¿Cómo vamos de tiempo, Xochitl Rodrigo? Bueno, bueno. Ok. Perdón. Terminaba a las cinco y media, entonces todavía hay media, veinte minutos. Ah, excelente. ¿Cuál fue el ejercicio que quedó en segundo lugar, Rodrigo? Bueno, antes de pasar eso, no sé si alguien tiene dudas o preguntas que quieran que abramos el micrófono. El segundo ejercicio era el de gastos de un área de TI. Ok, excelente, excelente. Entonces, vamos a realizar este segundo ejercicio. Para este segundo, no duda, los cambios van directo al Excel. Sí es correcto los cambios. Si yo eliminé algo, si yo modifiqué algo, se van y se almacenan directamente en el Excel. Sí, recordemos que ya cuando yo ya le doy guardar o modificar, sí, ahí sí ya me estoy metiendo con los datos. Ahí sí ya indudablemente lo estamos alterando el origen de datos. Y los datos no necesariamente podrían estar en un Excel. Dependiendo el tamaño de la información, los puedo meter en algún tipo de base de datos, los puedo meter en algún otro tipo de identidad. Dependiendo la cantidad de datos es lo que nosotros podemos seleccionar para hacer. ¿Puedes hacer una conexión a una base de datos? Sí, de hecho, es lo que vamos a hacer ahorita, precisamente, Francisco, es lo que sigue, es el ejercicio que sigue. ¿El Excel base tiene una configuración particular? Ninguna. Es un Excel que tú puedes hacer en tu computadora. Simplemente, fíjense en los campos, como yo les comentaba hace ratito, voy a abrir el Excel que estuvimos viendo. Ejercicio 2, plen, 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 aquí está el ejercicio 2. Es un Excel que ustedes pueden hacer. Simplemente yo creé, le creé estas columnas. El único punto que yo sí les comentaría para los que manejen, o más bien para los que no manejen Excel, en Excel hay un formato que se llama formato de tabla. Este es el formato de tabla. Este formato de tabla, algunas veces pensamos que es solamente para poner colores o para poner los bordes de mi tabla. No es así. Este formato de tabla le indica a Excel que el contenido, o lo que está dentro, o lo que tiene este formato, es en realidad una tabla de datos. Esa sí es la única característica, que yo seleccioné mis datos de aquí y le puse formato de tabla, cualquiera. No tiene que ser alguno, nada más que ustedes le digan que es formato de tabla. Con eso, Excel entiende que esto es una tabla de datos y me la muestra. La última columna, la columna G, no se preocupen por si la ven rara, esa la crea Power Apps en automático. Cuando lo caso con la aplicación, él le crea esa columna que es con la que él se conecta con los elementos. No le hagan caso, es como les comento, ese es del programa. Pero todo lo demás es un Excel transparente, es un Excel cualquiera que nosotros manejamos y puede ser cualquiera de los elementos. De hecho, precisamente era lo que comentaba Rodrigo. Este ambiente se va a crear, se va a quedar abierto para ustedes por 30 días. Siéntanse libres de agarrar un Excel que ustedes tengan en su trabajo, de algún Excel que ustedes quieran. Súbanlo. ¿Cómo lo subimos? Es tan sencillo como venirnos a OneDrive. Aquí yo estoy en OneDrive. Me vengo a mi carpeta con mis archivos. Aquí tengo mi carpeta con mis archivos. Aquí voy a hacer un ejemplo. Tengo mi carpeta con archivos. Agarro y selecciono el archivo que yo quiera. Y una vez que yo agarre y selecciono, vengo y lo agarro y lo suelto. Y con eso ya estoy, este, ya estoy depositando los archivos que yo quiero aquí. Siéntanse libres de hacerlo y de hacer cualquier otra variante de este ejercicio, por favor. De hecho, de eso se trata para que ustedes puedan tener este, este, estos ambientes de prueba. Ya están listos para que ustedes los puedan trabajar. Bueno. Sí, solamente una nota más antes de continuar, César. Sí. Ahí por lo que comentaban de la conexión a la base de datos. Sí, el siguiente ejemplo que, como dice César, incluye una base de datos. Y bueno, hay dos tipos de aplicaciones en Power Apps, el Canvas y el Model Driven. El Canvas es, nosotros iniciamos desde cero la aplicación y el Model Driven implica empezar a través de un modelo ya definido en Dynamics. Entonces, este, los orígenes de datos pueden ser un Excel, pueden ser una lista en SharePoint, puede ser una base de datos o cualquier otro. Por ejemplo, por ejemplo, si tú tienes una base de datos de SQL Server en un servidor on-premises dentro de tu infraestructura, se puede crear un proxy server que lo que va a hacer es que mediante una conexión que va a establecer una relación de confianza, te va a crear una conexión a la tabla que tú le digas o a la base de datos que tú le digas. Y a partir de ahí, ya Power Apps hace el resto, ¿no? El objetivo es tener una conexión de datos y ya teniendo esa conexión de datos, la manipulación de los mismos es transparente para quien esté construyendo la aplicación. Entonces, adelante César. Gracias, gracias. Bueno, el segundo ejercicio que iba ahí en votaciones en segundo lugar, me comentó Rodrigo, que es el de Power BI con una base de datos. Entonces, vamos a abrir lo que vendría siendo este ejercicio. Este ejercicio, como comentamos, requerimos acceso a la herramienta de Power BI y va a requerir acceso a un SQL. Este SQL ya está generado, es un ejercicio que ya está generado, pero que vamos a jugar un poco con él. Vamos a jugar con este. Ok, lo primero va a ser ingresar a el apartado de Power Apps. Entonces, de Power BI, me regreso a mi tablero. Hay que regresarnos a este tablero de aquí. Para regresarnos a este tablero de aquí, nosotros nos podemos venir aquí a donde dice a la PPS o desde este cuadrito. Fíjense que en la esquina superior izquierda tengo la opción o la herramienta de Power BI. Es la única de color amarillo. De hecho, va a ser muy sencilla ahí que lo ubiquen. Es la única que les va a aparecer con color amarillo. Entonces, es esta de aquí o es esta de acá o ese es el mismo. Entonces, yo voy a abrir Power BI. Vamos a darle y nos vamos a esperar un momento para que nos abra Power BI. ¿Qué es Power BI? ¿Cuál es la función de esta herramienta? Bueno, la parte de BI se refiere al análisis de datos, a la parte de análisis de información. Power BI es una herramienta de Microsoft que permite tomar datos de distintas fuentes de datos. Un Excel, una base de datos y de distintas. Se puede conectar con distintas herramientas, distintos RPs, distintos orígenes de datos, incluso con bases de datos antiguas. Tiene mucho alcance, mucho poder y permite transformar esto en datos que nosotros podamos manipular, en datos que nos puedan hacer sentido en analítica. Power BI incluso se puede combinar con herramientas de inteligencia artificial que tiene Microsoft para, en un momento dado, les voy a mencionar un ejemplo, poder de Twitter. Yo puedo conectar una herramienta de inteligencia artificial de Power BI con mi cuenta de Twitter y agarrar y tuitear, no sé, el día de mañana. Se espera que bajen los contagios de COVID, por ejemplo. Ok, las respuestas que se vayan recibiendo, la inteligencia artificial tiene la capacidad de leer y de transformar como la lectura en ver si son respuestas negativas, positivas, si se ve que la gente esté alegre, esté triste. O sea, puede, puede ir más allá. No solamente es un sí y no, puede ir más allá y puede percibir en base a la escritura más, más, este, más funciones. Puede agarrar y en una fotografía, por ejemplo, distinguir de esa fotografía el número de elementos o leer códigos de barra, este, tiene, tiene múltiples aplicaciones. Ahorita vamos a ver un ejercicio que es analizar los gastos de un área de TI. Este viene siendo mi tablero de Power BI. Aquí está. Lo que vamos a hacer, vamos a ir a obtener datos. Quiero que se fijen que en la esquina inferior izquierda, aquí lo estamos viendo, tenemos algo que se llama obtener datos. Lo voy a presionar. Si lo estamos viendo, ¿dónde estoy? Esquina inferior izquierda. Entonces, obtener datos. Y en obtener datos me va a aparecer estas, estas opciones. Aquí tengo bases de datos, archivos. Y aquí es donde yo voy a decir, obtener, usar para conectarme a una base de datos o para conectarme a un servicio. Entonces, le voy a decir para conectarme a una base de datos. Nuevamente, conectarme a una base de datos. Recuerden, crear contenido y me voy a conectar a una base de datos. Aquí le vamos a dar clic. Y me van a aparecer las distintas bases de datos más frecuentes. Nuevamente, no son necesariamente todas. Power BI tiene las opciones on-premise de Power BI o Power BI Report Server. Tienen más opciones y puede ser todavía mucho más. Puede ir mucho más. Ahorita estas son las, los, el ejercicio. Pero el que me interesa que veamos es uno que se llama ejemplos. Lo estoy seleccionando. Es el tercero de arriba hacia abajo. Tiene mi organización, servicios y el que sigue se llama ejemplos. Entonces, le voy a decir ejemplos. Y aquí dentro de ejemplos, me aparece toda esta lista de ejemplos que ya tengo. Análisis de adquisiciones, proveedores, modelo de análisis minoristas, recursos humanos. El que me interesa a mí, como comentábamos, es el del análisis de gastos de ETI. Le voy a dar clic al análisis de gastos de ETI. Aquí lo tengo y le voy a decir a la parte de conectar. Muy bien. Vamos a decirle conectar. Él está trabajando. Aparentemente terminó. No sé qué hizo. No, no vi que hiciera nada. Pero lo que quiero que se fijen, lo que quiero que se fijen es que del lado izquierdo tengo un menú. La última opción de mi menú se llama mi área de trabajo y en mi área de trabajo tengo estas cuatro opciones paneles, informes, libros y conjuntos de datos. A mí el que me interesa ver ahorita es el de paneles. El de paneles tengo uno que se llama IT Spend Analysis Sample, que es el que acabamos de generar. Le voy a dar un clic encima de este y en este me va a aparecer esta lista o estos gráficos que ya están trabajando, ya están funcionando. Estos son los gráficos que yo ya tengo funcionando ahorita. Esto ya me lo creo. Son datos, una base de datos a la que mi Power BI se conectó y una base de datos que él ya está viendo, que ella está trabajando. Entonces, estos vienen siendo los las gráficas que yo ya puedo estar viendo de esta tabla, de esta base de datos, pero está muy padre, está muy bonito, pero yo lo quiero mover. O sea, a mí no me interesa verlo ahí, que parece una presentación de PowerPoint. A mí me gustaría verlo, moverlo. Aquí veo, por ejemplo, en esta gráfica o en cualquiera de estas dos gráficas de abajo que me están graficando en de enero a diciembre. A mí no me interesa de enero a diciembre, a mí me interesa solamente el primer semestre. Por ejemplo, cómo yo puedo mover esto o este tipo de gráfico no me gusta, no me hace sentido. Cómo yo puedo editar o jugar con esto? Simplemente le vamos a dar un clic a alguno de estos gráficos. Le voy a dar yo clic al de amount aquí encima y me va a abrir lo que viene siendo ya el reporte más a detalle. Este ya es el reporte más a detalle, donde yo ya puedo ver estos gráficos que están aquí con filtros, con datos un poco más, ya más aterrizados. Sin embargo, el botón que realmente estoy buscando es este botón que está aquí arriba. Es el segundo de viniendo de izquierda a derecha en la parte de arriba. Tengo archivo vista y el tercero, perdón, se llama editar informe. Vamos a presionar este botón que se llama editar informe y este botón de editar informe, lo que va a habilitar, me va a habilitar la vista de edición de este reporte. Yo ya puedo editar este reporte y con esto, por ejemplo, aquí en la parte del lado derecho, yo tengo los tipos de gráficos. Recordemos, y esto no es de Power BI, esto es de cualquier tipo de gráfico. Hay algunos gráficos que me permiten graficar dos o tres y yo selecciono uno de PAI y tengo tres columnas. No va a funcionar, pero puedo, por ejemplo, cualquiera de las dos primeras hileras de gráficos sin problema lo puedo seleccionar. Yo puedo y puedo ver cómo cambia mi gráfico aquí simplemente dándole clic en la parte de arriba. Fíjense dónde les estoy dando clic y yo puedo ir viendo cómo van cambiando los gráficos o el gráfico que yo estoy mostrando para poder ver cuál me hace más sentido o cuál me hace menos sentido a mí. Vamos a suponer que este gráfico me hizo un poco de más sentido, pero yo no quiero ver nuevamente. Yo no quiero ver de enero hasta diciembre. A mí me interesa solamente ver los tres primeros meses. Aquí también tengo a un ladito filtros y tengo la parte de meses. Yo aquí me vengo a meses y me aparecen todos los meses. Yo le voy a empezar a seleccionar los meses que solamente a mí me interesa. Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Estos son los meses que a mí me interesa solamente ver. Esta es la vista que a mí me interesa a mí tener de este gráfico. Entonces, una vez que yo terminé de hacer estas adecuaciones, yo me puedo venir. Aquí tengo un pin como los con los que pegamos nosotros los papeles y le voy a dar clic a este pin para que sean que se ancle esta visualización. Al momento de que se ancle esta visualización, aquí le vamos a dejar panel existente y simplemente le vamos a decir anclar. Es lo único que voy a hacer. Ok, cuando termine me voy a venir a uno que se llama ir al panel. Y aquí en el panel me va a pedir guardar. Yo voy a poder ver. Aquí en el panel yo voy a poder ver la vista de celular en este panel de todos mis gráficos y voy a poder ver al final el gráfico que yo acabo de generar. Ojo, podemos en cómo puedo entrar aquí nuevamente mi área de trabajo. Me puedo regresar aquí en paneles a mis gastos de IT. Me va a aparecer aquí el panel que yo acabo de agregar y si yo quiero ver en la vista de celular aquí en la parte superior derecha, tengo la vista web y tengo la vista de teléfono. Yo aquí le puedo decir vista de teléfono y es como llegué a la vista que tenía hace un momento. Si quiero regresar a la vista web, me vengo aquí y le digo vista web. A mí no me gustó ya la vista que yo tenía de este gráfico. No, este gráfico ya no me hace sentido. Lo agarro y le voy a decir que lo quiero eliminar del mosaico. Y voy a subir este gráfico y lo voy a poner en este lugar. Entonces, esta información que yo estoy viendo, ya sea en mi página web o en mi vista de celular, esta información que yo estoy viendo aquí me sirve a mí, me permite a mí ir jugando con los datos. Esta es la manera como yo, mi jefe, el jefe de mi jefe va a estar viendo la información en su celular. Entonces, yo desde aquí puedo editar esto e incluso le puedo dar esto no necesariamente a la gente de TI, que eso es una de las cosas que comentaba Rodrigo con lo de los empoderar a los usuarios. Esto no tiene que no le tengo que hablar al área de TI para decirle oye, fíjate que necesito una vista. Si yo ya estoy administrando estas vistas, yo puedo venir a agarrar y activar. Esto yo ya lo tengo aquí. Yo puedo venir y activar alguno de estos gráficos para decirle me interesa que este gráfico esté arriba, esté abajo. Me interesa que este dato esté de este lado. Me interesa este valor que me lo este gráfico no me interesa aquí. Lo quiero y de esta manera yo puedo editar la vista que voy a estar teniendo y esta vista la voy a tener aquí en mi celular. Y también esta vista la puedo editar y la puedo mover yo aquí en la vista web para poder editar y ver la imagen. Entonces, esta es la información de las ventas de un área, de los gastos de un área de TI. Vamos a volver a entrar a la parte de la edición del gráfico. Nuevamente le voy a dar clic a mi gráfico. Me va a aparecer la vista de detalle, una vista ya más detalle y me voy a ir a la parte de editar informe. Le estoy dando la edición de informe y yo puedo seleccionar cualquiera de los otros gráficos. Repito, cualquiera de los gráficos que están aquí y yo puedo cambiar el tipo de gráfico. Puedo agarrar y activar. Tiene herramientas muy similares a lo que nosotros manejamos. Por ejemplo, donde yo puedo. Aquí tengo una como brochita para pintar. Donde yo puedo activar o desactivar las leyendas. Puedo activar o desactivar los valores en X o en Y. Aquí los tengo. Puedo activar o desactivar las etiquetas. A mí me interesa que se vean las etiquetas. Ahí las activé las etiquetas. Puedo quitar o agregar un título. Si yo quiero editar el título y poner un título personalizado, yo puedo venir aquí y personalizar el título que se va a mostrar. Puedo agregar o poner un fondo, un borde, una sombra. Este tipo, todo esto nosotros lo manejamos. Ya me está diciendo que está por terminarse el tiempo. Esto nosotros lo manejamos en nuestro día a día. Y una vez que yo terminé de editar o de modificar este gráfico que a mí me gustó, nuevamente lo voy a agarrar y lo voy a anclar. Ya anclé. Me voy a la vista de mi teléfono para poderlo mostrar en la vista de mi teléfono y ver si este gráfico que yo acabo de anclar me hace sentido desde el celular. O me hace sentido desde la vista web. Aquí yo puedo agarrar y decir este no me gustó, lo elimino y este sí me gustó y este es el que yo quiero. Si se fijan, es algo sencillo, es algo manejable. Podemos nosotros estar editando y jugando con estos gráficos y todo esto viene a partir de una base de datos donde la información ya está vaciada y solamente yo estoy jugando y estoy graficando con esto, con estos datos. Este es el ejemplo de Power BI. Este es el ejemplo de SQL con Power BI. Hasta aquí me detengo para que nos den sus comentarios y para ya cerrar con la sesión. Adelante. Muchas gracias, César. No sé si alguien de los participantes tiene alguna duda, algún comentario que nos quieran hacer llegar. Sí, buenas tardes. Una preguntita para manejar los datos que se generan en el proyecto. ¿Se hacen de la misma manera? ¿Se puede hacer con el Power BI? O sea, ¿tener un archivo de proyecto y poderlo publicar en Power BI o cómo? Es que nosotros, bueno, donde trabajo se capturan las horas del proyecto y se van llevando todo el concentrado de cómo se va trabajando por cada recurso que se tiene en el proyecto. Entonces, para hacer, por ejemplo, un reporte de toda esa información, un concentrado de cómo van trabajando cada recurso y en cada asignación que se tiene, se puede hacer desde ahí, ¿no? Sí, los conectores, creo que también esa es una de las preguntas más adelante que nos pusieron, que para publicarlo debe ser compartido con el licenciamiento PRO. Los conectores, como les comentaba al principio, hay unos que son conectores premium, pero si el conector está disponible para el origen de datos que buscas, es decir, si esta información de los proyectos y las horas y demás está en un SQL Server, lo único que habría que hacer es hacer la conexión a ese origen de datos. Igual, por ejemplo, pudiera ser que tengas creadas las vistas y demás en SQL Server y con las vistas te ayudaría a jalar esa parte de los gráficos. Al final de cuentas, el gráfico va a obtener los datos de la vista o de la tabla que tú le especifiques. Y ya con los controles propios de Power BI trabajas la parte del filtrado y demás. Hay algunos licenciamientos que ya vienen con Power BI. Es decir, corrígeme César, pero al momento de seleccionar, tú puedes comprarle licenciamiento solamente para específicas personas en la organización. Y ese es el que lo puedes utilizar. Pero, por ejemplo, también lo que hemos hecho es que cuando el licenciamiento es acotado o es limitado, se genera un reporte que es una vista para el resto de la organización. Eso, por ejemplo, lo hemos hecho con, hacemos un web part para SharePoint o para Teams, por ejemplo, donde lo conectas a ese reporte de Power BI y por medio de esa conexión ya puede ver el reporte, por ejemplo. Entonces, depende más bien del origen de datos, cómo estructuras el origen de esos datos para hacer el reporte. Paso 2, haces el reporte y ya en base al licenciamiento que tengas en la organización. Si, por ejemplo, va orientado a un público muy específico donde todos tienen Power BI y no hay ningún tema. O sea, si hay, si va orientado hacia un público donde no todos tienen Power BI asignado, entonces ya tendríamos que buscar una forma de poderlo explotar ese reporte hacia el resto de la organización. No sé si respondí más o menos las dudas. Traté de tomar las dos y contestarlas. No sé si lo logré o al contrario. No sé si es una idea de la parte del proyecto que te preguntaba. Sí, aquí en la parte del proyecto me parece que César tiene aquí cómo conectarlo, ¿no? Sí, es correcto. Viene el conector. Como mencionas, es necesario validar la versión de proyecto que tengan, si es on-premise, si es online, qué tipo de versión de proyecto. Pero nativamente Power BI se puede conectar. Habría que ver cuál es la necesidad específica, como comentan, dependiendo también del licenciamiento y cómo lo quieran ver. Y también con todo gusto esto, como menciona Rodrigo, no necesariamente tenemos que pensar en tener licencias para todos. Podemos agarrar y ver las herramientas que el propio Microsoft tiene para agarrar y hacer el consumo de estas herramientas de forma masiva. O sea, no necesariamente implica que tenemos que hacer un gasto. Más bien tenemos que pensar muy bien la solución y en conjunto con ustedes y las soluciones, darles la mejor alternativa. O sea, no necesariamente tiene que ser hacia una base de datos SQL. Puede ser cualquier otra base de datos comercial. Sí, es correcto. Incluso hace poco Microsoft lanzó unos conectores para SAP, para toda la parte de Power Automate. No estoy muy seguro si están disponibles, por ejemplo, para Power BI. Pero en Power Automate sí hay unos conectores hacia SAP. Entonces sí hay una variedad de conectores muy amplia. Y como te decía, también puedes crear custom connectors. Entonces eso ya implicaría un poquito más de desarrollo .NET o web, según sea el caso. Pero también se pueden aprovechar de esa forma. Se puede hacer un desarrollo custom para que puedas hacer esa integración entre ese modelo de datos que tienes y las herramientas estas. Pero por ejemplo, creo, corrígeme César, pero creo que Power BI incluso acepta datos de Visual Fox Pro y algunas otras bases de datos que ya hace mucho tiempo que han ido cayendo un poco en desuso. Pero que actualmente todavía para muchos casos se siguen utilizando. Sí, es correcto. Es correcto. Por medio de algunas herramientas, el propio Microsoft cuenta con herramientas para el consumo de estos datos. Por ejemplo, por mencionar Azure. Azure Data Factory es una herramienta de Microsoft que permite ir y tomar orígenes de datos de prácticamente cualquier elemento. Como menciona Fox Pro de aplicaciones que nosotros a lo mejor decimos, esa aplicación la tengo ahí perdida. Es el checador de, no sé, o el registro de alguna máquina que la tengo ahí perdida. Sí, pero ese dato allá lejos no te sirve de nada. Vámoslo conectando alguna herramienta. Vámoslo midiendo. Vámoslo graficando. Vamos viendo realmente cómo funciona para que le saques provecho. O sea, de que esté almacenado en alguna máquina o en alguna red por allá, no les va a dar el valor. Y hay herramientas que Microsoft tiene para permitir conectarnos y que ustedes lo tengan en el día a día, que lo puedan estar viendo aquí, lo puedan estar monitoreando y puedan estar viendo cómo funciona. Sí. Power Automate es una herramienta similar a Power BI. Power Automate en realidad es como si fuera un BPM. Nos ayuda a gestionar los procesos de, voy a tratar de proyectar, este, déjame, a ver, sí. Me dicen cuando puedan ver mi pantalla. Sí, ahí se ve. Ok, Power Automate, la base es Flow, es Microsoft Flow, que así fue como inicialmente lo lanzaron con el nombre de Flow. Actualmente ya es Power Automate, pero en general lo que tiene la herramienta es que tú puedes hacer, puedes crear un flujo a través de diferentes tipos de necesidades que puedas tener. Por ejemplo, hay algunos que se pueden programar para que se ejecuten cada cierto tiempo. Hay otros que quieres que se ejecuten instantáneamente, que hay un trigger. Que el trigger puede ser la creación de un registro en una lista de SharePoint, la creación de un, o no sé, la modificación en una tarea del planner. Incluso puede ser hasta la recepción de un correo en el Outlook, ¿no? Hay diferentes, hay otros que se llaman, que son de UI Flow, que son como botones que desencadenan. Esos principalmente los vemos en SharePoint, en las listas y algunos otros elementos donde te marca el proceso que quieres desencadenar, se ejecuta y se envía, ¿no? Entonces, en general es crear un flujo a través de un template que ya, como les comentaba, hay muchos, con muchos conectores que son gratuitos. Por ejemplo, este dice que te obtiene el weather de tu current location. Entonces, es desencadenar el flow con un botón y en automático va a ir a un servicio web que nos va a dar el clima y nos lo va a mandar como una notificación en Office 365. Pero podemos modificarlo y a lo mejor no queremos que sea una notificación aquí en la cuenta, queremos que se publique en un channel de algún Teams que tenemos, o queremos que se publique como un feed en Yammer, o no sé, cualquier otra integración que podamos realizar. Mientras que exista el conector, lo podemos hacer. Flow como tal, era el que les comentaba, que tiene múltiples conectores y que se pueden utilizar. Por ejemplo, los de SAP en realidad son, no sé por qué no me aparece, los de SAP son igual, tú puedes crear tu desencadenador a partir de un evento en SAP. O por ejemplo, bueno, les voy a dar un ejemplo de algo que construí hace un tiempo. En Dynamics, por ejemplo, se creaba un registro específico de un lead y ese lead, pues en automático se asignaba a los diferentes vendedores y cada uno de los vendedores, pues iba recopilando la información del lead, la documentación que necesitaban para el final, hacer una orden de compra y una vez que la orden de compra estaba autorizada, iniciaba el proyecto. Todo ese proceso pasaba por un flow y por Dynamics y por SharePoint y por Teams. ¿Cómo? Bueno, Teams creaba un grupo y digamos que había, por cada cliente que se creaba en Dynamics, creaba un canal. Y una vez que estaba creado ese canal en Teams, cada que había un lead nuevo, se creaba una carpeta en la biblioteca de ese canal para ese cliente en específico y se le asignaba a las personas que estaban a cargo de ese lead. Y todo, digamos que toda esa automatización de carpetas, flujos, de cómo se organiza la información, los permisos que se asignaban en SharePoint, en Teams y demás, todo se hacía con flow, con desencadenadores que estaban aquí y al final, una vez que el lead era aprobado, que se iniciaba el proyecto, se migraban los documentos que habían sido la base para la cotización y demás, hacia otro, donde ya el equipo que ejecutaba el proyecto ya tenía toda la documentación necesaria para continuar con el, con ya ahora sí la asignación de la operación del proyecto. Entonces, la parte de flow hace todo eso, interactúa entre todos los productos que existen en Power Automate que tenemos en el ecosistema y los que no los podemos crear. Podemos crear conectores, podemos crear una base de datos on-premises que tengas en SQL Server o en alguna otra origen. Se puede conectar, se pueden trasladar los datos para acá y a partir de aquí hacer la manipulación de estos datos. No sé si por ahí hay alguna otra duda. No, ninguno, de mi parte ninguno. Bueno, pues por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias por haber asistido a este workshop. Quedamos a sus órdenes. Cualquier duda, comentario que nos quieran hacer llegar, aquí estamos a la orden. Y por ahí César puso un enlace a Power Apps en el ambiente en el que estábamos trabajando. Nada más para ver si nos pueden apoyar con una encuesta de salida rápida para también obtener su feedback que para nosotros es muy importante. Y pues tratar de mejorar en este tipo de ejercicios y pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, gracias. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.